Este es el primero, yo creo. A él le tuve que dar bastante el giro del cuello, porque el balón tampoco no iba muy fuerte. Ah, esta es la jugada de Ona. Que lo hace muy bien. Y entra un poco ahí con la ayuda. Bueno, aquí Mariona Masterclass, de centros con la izquierda. Este gol es medio suyo. Mario es una jugadora yo creo que clave de cara a la Euro por todo lo que da el equipo. No solo los goles, en el juego. Este Ale me lo pone también muy bien. O sea, es verdad que hacer el control, creo que la clave es hacer el control y sacar el tiro rápido. Pero Ale me lo pone muy bien. Bueno, el pase de Patri también. El ser una selección tan goleadora viene de todo el trabajo que hace todo el equipo, empezando desde atrás para generar tanto. Creo que cuantas más ocasiones crees, cuanto más peligro crees, pues obviamente más ocasiones vas a tener para meter y creo que es una consecuencia del buen juego también que tiene España. Este probablemente sea de mis favoritos, el de tacón, porque por cómo le doy con el tacón. Bueno, el pase también es muy bueno de Mario, otro más. Este es el de Esther, el pase atrás. Este es el de la cartuja. Ah, este es el de cabeza. Este también es de los que más me gusta. Esto, bueno, es que Ale hace la mitad y yo estoy ahí un poco pues con la caña a pescar. La toco lo justo para desviarla un poco, porque el de Ate también es... Bueno, y esta hace un jugadón, Ona hace un jugadón, hace la pared, me ve perfectamente, yo espero atrás y la engancho bien también de cabeza. Pero el centro es muy bueno también, hace muy buena jugada Ona. Vento blanco, Irene, Tere, Lucía, Olga. Ellas en su casa se juegan todo, va a ir mucha gente a animarlas a ellas, va a ser un partido duro, va a ser un partido complicado y creo que tenemos que estar con todos los sentidos puestos para lograr nuestro objetivo que es ganarles y hacer los máximos goles posibles. Gracias.